¿Estás resuelta? Desde luego que sí. De otra manera no habría venido después de lo que pasó anoche. Bueno, pero me quieres decir que una buena vez qué fue lo que pasó anoche. Te has mencionado varias veces y te quedas callado. La construcción se derrumbó. ¿Qué dices? Sus muros que ustedes estaban levantando se vinieron abajo del momento ahora. ¡Qué muero! Ya se me ocurrió que algo se estuviera a pasar. Todos están curiosos que en estos momentos sus hermanos deben estar enfrentando un problema terrible con su familia. Tranquila, Jimena. Son gente buena y de confianza. Mi amor, te veo muy nerviosa. ¿Y cómo podría estar tranquila después de todo lo que pasó anoche? ¿Y qué pasó? La dichosa cabaña se vino abajo. ¿Qué estás diciendo? Sí, las paredes se derrumbaron. No, por poquito iba a aplastar a mi mamá y a Sarita que estaban cerca. Esto fue un estrande impresionante. Nos llevamos un susto horrible. Esto no me puede estar pasando a mí. Jimena, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? ¿Que todo se vino abajo? Oscar, no quedó piedra sobre piedra. Si no estuviera decidida casarme contigo, no estaría aquí. ¿Tienes idea del caos tan horrible que debe haber en mi casa en este momento? ¿Todavía no es la hora? No, no, no. Esa es la noche. Todavía faltan 20 minutos. Por favor, no te pongas así. No sé cómo hice para salir esta mañana de la casa. Tuve que levantarme muy temprano para no protegerme con las empleadas que me abrojan. A mí también me supo hacer lo mismo para evitar a Juan o Franco. A esta hora ya debieron notar mi ausencia. Mi mamá le va a dar un ataque. Jimena, por Dios, tranquilízate. Ven. Yo creo que es mejor que entremos a la iglesia. ¡¿Ahón estoy! ¡¿Ahón estoy ustedes?! ¿Qué se creyeron? ¿Se podían hacer lo que se les diera la gana o qué? ¿Se lo creyeron? Muy bien, señores. Bienvenidos a la iglesia de Santa Fidel, donde coronarán todos sus sueños. Nos perdonarán que no trajimos el tapete rojo, pero ahora les echamos a Rosa a la salida. Yo traje un buen paquete para que no se quejen. Bájate, mi amor, que el sacerdote nos está esperando. No sé, Oscar, no sé. Me están entrando unos nervios terribles. Jimena, no me digas que te vas a echar para atrás a última hora. ¿Cómo crees? ¿Verdad que no? ¿No? Venga, sí. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Primero los novios! ¡Alto ahí, señores! ¡Alto! ¿Qué creen? ¿Que pueden hacer lo que les venga en gana? Pues no. ¡Parten traidores! No tienes ningún derecho en prometerte en este asunto, Leandro. Es algo que nos corresponde únicamente a Oscar y a mí. Claro que tengo todos los derechos porque soy su prometido. ¿Pero qué es lo que pretendes, muchachita? ¿Casarte con este zarrapastroso que ni siquiera es un albañil porque no sabe hacer bien su trabajo? Pues te vienes conmigo inmediatamente para su casa. Leandro, la suelta ya. Usted a mí no me dé órdenes ni se atreva a llamarme por mi nombre, que no está tratando con gente de su ralea. Para que lo sepa, yo soy un caballero. Está muy por encima de los que son de su clase. ¡Quédate fuerte, le digo! ¡Puerta, fuerza! Por favor, déjame hablar un momento con Leandro. Si en verdad me aprecias, no vas a intervenir. Somos muy amigos, somos cómplices, recuérdale. ¡Vimos! Usted ya no lo sabe. En este momento solo soy tu prometido oficial y como tal exijo mis derechos. Con el único que puede casarte es conmigo. Y no puedes casarte con otro hombre. Y mucho menos con ese sujeto de baja estorba. Yo no quiero, Leandro. Tú no quieres a nadie. Tú simplemente te dejas enmovar por el primero que te calienta el oído. Esta es una decisión mía, únicamente mía, Leandro. Tú no tienes ningún derecho a entrometerte. Tengo todos los derechos porque soy tu novio. ¿Qué pretendes? ¿Casarte con este sinvergüenza? Que ni a obrero llega porque no tiene ni idea de realizar su trabajo. Te vienes conmigo inmediatamente. ¡Ay, no! ¡Leandro, suéltala! Tú a mí no me das órdenes y mucho menos me llamas por mi nombre. O la sueltas o te obligo. ¿Cómo la ves? Y nosotros le ayudamos. ¿Y usted quién es para fastidarnos el paseo? El novio de Jimena. ¿Qué no escuchó? Soy su prometido. Y ni crea que les tengo miedo por muy ampones que sean. Ah, no. Si quieren insultarnos, le cerramos el pico. Bueno, ya, 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 ya. Tampoco, ya. Por favor, déjenme hablar con él a solas, ¿sí? Oscar, ya. Leandro, si de verdad me aprecias, no intervenga. Somos amigos, somos cómplices, recuérdalo. ¿Qué cómplices, Nick? ¿Ocho cuartos? ¡No más! Soy únicamente tu prometido y es conmigo con quien vas a casarte. Yo quiero a Oscar. Tú no quieres a nadie. Tú eres una loquita que anda haciendo estupideces. ¿Pero dónde está tu inteligencia, muchachita? ¿No entiendes que soy yo el único que te contiene como esposo? Yo jamás te aceptaría como mi esposo. Me comprometí contigo, es cierto, pero nunca tuve intenciones de casar. A mí no me vas a dejar plantado, muchachita, porque yo no voy a perder toda la herencia que me prometió mi tía Raquelita si me casaba contigo. Igual te la darás si te casas con otra. Busca a otra mujer que te pliegue tus condiciones porque a mí no me sirven los matrimonios por conveniencias, ni tampoco tiene un esposo que solo me sirva de adorno. Bueno, bueno o malo, rico o pobre, yo quiero un hombre. Y ya lo elegí. Escúchame bien, no vas a casarte con él. ¿Ah, no? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? Voy a hablar ahora mismo con el sacerdote. Y para decirlo, o sea, si no tienes ninguna autoridad, ya nada puedes hacer con 20,000 años. Jimena, ya debemos entrar a la iglesia. Y si ese caballero no te deja en paz, soy capaz de cualquier cosa, pues yo también soy muy capaz. Porque ni crean que esto te va a quedar así. Voy a demostrarles a los dos que de mí nadie se burla. Leandro, por favor. Yo hice tu palabra. Y te la voy a hacer cumplir así sea a la fuerza. Porque yo no voy a perder todo el tiempo que gaste contigo. ¿Lo hice? Ya lo verán, doctor. ¡No lo verán! Ven a ti, novia. El sacerdote nos debe estar esperando. ¿Por qué no entiendes dónde quedó tu inteligencia? Yo soy tu mejor opción como esposo. Leandro, nunca tuve intenciones reales de casarme contigo. No me vas a dejar vestido y alborotado. No voy a renunciar a la herencia que mi tía me prometió. Ay, bueno, pues búscate a otra que te sirva más que yo. Pobre o rico, bueno o malo. Yo quiero un hombre y ya lo elegí. No te voy a dejar entrar a la iglesia, Jimena. Aunque te mueras, no te dejo. ¡Suéltame, Óscar! Vamos. ¡Oscar! ¡Suéltame, Leandro! ¡Ay, ay, ay! ¡Te vas a arrepentir, Jimena! Ni crean que van a poder burlarse de mí. Nos vemos adentro, muchachos. Me diste tu palabra, Jimena. Y te la voy a hacer cumplir, aunque sea a la fuerza. ¡Suélteme! ¡Suélteme que me está haciendo daño, bruto! ¡Ay, bruto! Usted como que nos salió mariposito, ¿no, hermano? Pues prefiero ser mariposito a ser un gorilón como ustedes. ¡Suélteme! ¿Cómo puede pelear por una vieja si ni siquiera tiene cara de macho? Primero se enamora de uno de nosotros. Pues que es una propuesta. De pronto les acepto el cambio. Todavía no se nos ha dado por allí. Pero cualquier cosa le avisamos. Mire, mientras tanto quédese tranquilo, ¿sí? No intente nada. No haga escándalos, hermano. Porque si no, mire, lo dejamos como para recoger con cucharita de la paliza que le damos. Tranquilo. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer. Yo soy su mujer.